Decías de los posibles candidatos nuestros, son tres y pueden ser que haya dos más, cinco. Y está abierto, porque en su momento los que quieran inscribirse, pero hay tres y pueden dos más, Ricardo Monreal, ¿cómo se llama? Loroña, o sea, ¿pero saben cuántos candidatos hay del bloque conservador? Estaba yo contando ayer, 38, ¿cómo le van a hacer? Ya vamos a dar aquí a conocer la lista, porque ya no hay tapados, no deben de haber tapados, ni tapados ni de data.